Bueno, ¿bueno o qué? Buenos días. Ahí están los chicos, ¿ve? Pues venimos a ver cómo va Ingrid aquí con su terreno. Muchos han estado preguntando si ya lo vendió. Ajá. Entonces, pues por lo visto ya lo vendió. Ahí que nos explique la Ingrid. Así es, ya gracias a Dios el terreno ya se vendió. Yo pues estoy muy contenta porque al fin pues se está realizando, de verdad, mi sueño. Y pues ya ahorita ya como podrán ver, ahí tengo una parte de lo que es el blog y acá está la otra parte. Ya se está iniciando lo que es la casita. Y pues eso les venía a mostrar a ver cómo. Ah, bueno. Ok, entonces miren que Ingrid logró vender su terreno y así mismo con el dinero que le dieron comenzaron el proyecto de su casa. Así es, porque para eso era verdad. Ya se compró más que todo la mayoría de lo que es el material, verdad, lo que es el blog y las varillas. Se compraron 1,300 blogs y se compraron 40 bolsas de cemento. Ok. Y 8 quintales de hierro y 8 libras de clavo. De clavo. Ajá, de clavo porque van a necesitar. Y se compró una camionada de arena también, 600 la camionada de arena. Ajá. Ajá. Así está. ¿Y ya sanguillaron, va? Ya, ya sanguíaron. Bueno, vamos a ver por allá y allá vamos a explicar otro poco porque aquí estamos en el puro sol. Y nosotros los negros no nos queremos quemar más. Vamos. Una ventana acá. Miren, Ingrid había dicho que iba a vender este lado donde está la iglesia, pero resulta que les quedó a ellos porque acá se ve más alto. Y el comprador quería también de aquel lado, entonces, por lo tanto, aquel lado dejaron y ellos se quedaron acá donde está la iglesia católica. Sí, porque el muchacho pidió aquel lado, entonces, igual, verdad, se lo dimos. Ahí nosotros le preguntamos, va, si quería allá o acá, y él decidió allá. Entonces, ya esto de acá, ya es. Llovió, ¿ah? Muy bien. Y mejor, como dice el tío, dice el tío, que aquí está más alto. Sí, mira, no hay nada de lodo ni nada de cosas. Está lleno de agua. Está con agua, va usted. Ayer llovió bien recién. Ah, sí. Ajá. Ah, ya llovió bien recién. Sí, porque aquí no nace agua. No, aquí no nace agua, pero igual ayer fue tormenta muy grande, entonces se llenó de agua. Y ahí no se quieran hacer los albañiles. ¿Ya volvieron? ¿Ah? ¿Ya volvieron? Ya. Ahorita solo les toca pegar este, la... Pero así como, este, así como en este caso, ¿qué van a hacer tío? ¿Van a esperar que salga el agua o qué? ¿Qué tanto hace? Baja. Baja. Ajá. ¿A veces a ellos la sacan con palancais? No, no lo sacan con palancais. Ajá. Pero dependiendo del trabajo, a ver qué van a hacer, va, si no les surgen y lo dejan y baja. Ahora si ya quieren echar el cimiento. Sí, porque yo vine ayer en la tarde, fíjate. Ajá. Y vine con mis niñas a ver cómo iban y todo, voy a explicarles un poquito más dónde quería la puerta y cuántas ventanas y así. Sí, pues. Entonces estaba bien seco. Sí, porque ayer en la tarde, en la noche, fue más que todo, va, llovió bien recio, entonces se llenó de agua. Ajá, pero igual eso se va a consumir y pues, ahí está la... la casa va a ser de... de dos cuartos allá, mira, los logras enfocar. Sí. Ajá. Allá está. No me meto si no me quedo hundida ahí. Sí, lo voy a enfocar yo para que más o menos ahí. Ajá, entonces... Este es un cuarto. Sí, no van a ser tan grandes los cuartos. ¿De cuántos son? De dos por tres o cuantos? Solo se compraron tres líos de lámina. Ajá, tres líos de lámina porque igual, Berta, para comprar más se necesita más dinero y para hacerla más grande. Sí, los cuartos se ven pequeños. Entonces decidí mejor hacer dos cuartos. Este es uno y el otro. Y luego el otro que está allá en la esquina va a ser mi cocinita. Y este que está aquí, mira, va a ser sala. Esto de aquí, ¿ves? Cocina y sala. Ajá. Y esto va a ser una parte del corredor. Sí, ¿me explico? Ajá. Esto va a ser parte del corredor. Entonces allá en aquella zanja ya no va a ir pared. Bueno, que ahí quiero un desayunador, como un pasamano, ¿sí? Ajá, para que divida lo que es la cocina y la sala para acá. Ajá, sí, ese estilo me llamó la atención y me gusta, ¿verdad? Entonces, así, aunque no va a ser muy grande, va, pero ahí sí que lo importante es que tenga uno el techo, ¿verdad? Y se compraron tres líos de lámina también. Ajá, pues, ¿entonces la lámina ya la compró? Este, ya, pero lo único que el cemento, las 40 bolsas de cemento están allá en el vecino, se puede decirlo, porque igual si lo dejo acá se lo roban. Entonces ya los albañiles están yendo acá arriba, lo que ellos van a necesitar en el día. Por ejemplo, ahorita fueron a traer esas dos bolsas, lo echan y todo, ahí van a traer más, porque igual si lo dejo aquí, ¿verdad? Llueve y todo y se moja. Sí, se lo roban. Estaba seguro allá. Entonces, por eso es de que se guardó para no tenerlo acá. La medida de los cuartos, no sabe. Fíjate que no, no sé. Están bien pequeños. Están pequeños. Ajá, sí. Pero dice, ajá, dice el muchacho, yo le pregunté al albañil, vaya, como yo no sé mucho de eso, ¿verdad?, de construcción, le pregunté si me cabía bien una camita, va, y lo que es un ropero y algo así, un cuarto, dice que sí, es el cuarto adecuado, ¿verdad?, de espacio. Ah, bueno. Ajá. Ok. Y ya lo necesario, pongámonos. Ajá. Entonces, le dije yo, va, que no sea muy grande también, va, porque igual necesitaba más láminas y ahí sí que les quería comentar también que con todo esto que se compró, el bloc y todo lo que ya mencioné, quedé a las, porque igual este, el albañil, 11.000 está cobrando. De mano de obra. De mano de obra, 11.000. Pasémonos para allá, sin el piso, me quedé sin el piso y sin las puertas. Ya todo lo que es el techo, solo techo y el techo, que ellos van a poner la lámina, porque ya para las puertas y lo demás, ya no tengo, ya no me alcanzó el dinero, ahí nomás quedé con, solo con el material, se puede decir, para levantar la casa y el techo. Porque otra cosa, este, no pudieron vender el terreno al valor que estaban recibiendo. Exacto, también les quería comentar de que no se pudo vender al valor que habíamos mencionado de último, porque la verdad que, dijeron que no, verdad, y pues yo sinceramente necesitaba el dinero, verdad, para empezar a construir y pues decidimos venderlo al precio de 33.000. Ajá, así se vendió el terreno, también les quería comentar que eso fue lo que, lo que dieron por el terreno y ni modo, va, lo aceptamos por la necesidad de empezar a construir la casita. Y esos 33.000 solo alcanzó para el blog, la lámina, el cemento, los quintales de hierro y la arena y todo lo que se compró ahí por poquito. Y costanera. Ajá, y las costaneras también, ajá, las costaneras también se compraron, porque igual, este, eso cobra el albañil, verdad, dejando la casa hecha, ya con el techo arriba. Ahora me quedan lo que es las puertas y lo que es el piso. Y las ventanas. Ajá, van a ser dos puertas y dos ventanas. Ajá, eso. Ya primero Dios, a la hora de que se suba, ya se ve lo que le hace falta, porque ya ellos quisieron comprar todas, porque ellos no se sienten capaces de tener el dinero, porque se lo van a gastar. Ajá, la verdad que sí. No, fíjate que de gastarlo, de gastarlo no, porque ya nosotros sabemos que es para eso. Y ya ves que desde la semana pasada lo tuvimos ahí en casa, alzado, y bendito sea Dios, no se agarró nada. Ahí hasta apenas tres días empezamos ahí a comprar lo que es el material, pero igual, como nos surge la casita, y por eso empezamos lo más pronto posible. Cabal, pues. Ajá. Ajá, así es. Ok, entonces está bueno porque de todas maneras ya está comprado todo, ya está seguro. Ajá, exacto. Ajá, entonces ahí está el blog B, todo ese blog es para acá, ¿verdad? Sí. Y aquello también. Y aquí. Y aquí. Y todos son 1,300 blogs que se compraron. Y pues no se va si va a necesitar más blog lo que es el almañil, al parecer. Él dijo que tal vez sí, no, eso que está no le va a alcanzar. Ajá, entonces. Va a faltar. Ajá, ahorita le dije, ok, solo eso le podía comprar, ¿verdad? Y a ver cómo está más adelantito, pues iba a comprar tal vez unos 200 más. Me dijo él que le iban a hacer falta para terminarla toda. Pero aún exactamente no estoy segura, ¿verdad? Porque luego va a terminar eso y a ver a dónde llegue. Ajá, ojalá primero Dios que le alcance, ¿verdad? Y pues, y que se logre poner lo que es el techo, ya las puertas y el piso, pues Dios dirá a ver qué sucede. Sí, porque Ingrid estaba diciendo, yo lo que quiero nomás es el techo. Dice allá de ahí abajo, pues, ella a veces compone, así, si se le puede echar torta, está bien. Ajá. Y si no, como ella decía, va que solo el techo. Aunque sea así, te pierrita bien. Sí, porque ahí sí que quiere ganas de estar alquilando mucha. Sí. Es bastante duro. Estar pagando mes a mes, ajá, estar pagando mes a mes y más otras deudas que tiene uno. Entonces, mejor ya en su casita. Ahí media vez esté la casita ya y el techo. Ya en lo propio. Ajá, hay que esté en las puertas también. Porque imagínate, si no hay puertas, no me puedo venir para acá. Sí, es cierto. Y para las puertas no alcanzó el dinero. Ajá. Para las puertas no alcanzó porque, como te digo, va, tenía que sacar los 11 mil de los albañiles, porque igual ellos piden adelantado. Ajá, piden adelantado. Luego, cuando se termina, ella quiere todo el dinero. Entonces, ahí sí que lo tengo que apartar para ya lo que sobró, pues ya compré todo lo que ustedes vieron acá. Ajá. Y lo que yo le iba a decir era de que con lo de su pago podían ahorrar de lo demás, pero como tienen las otras deudas, entonces de los que le queda pagan ustedes la deuda. Ajá. Ya no pueden ahorrar para acá. Ajá, sí, se paga el alquiler y todo eso va. Pero poco a poco, primero Dios, vamos a seguir adelante. ¿Y cuánto tiempo le dijeron que más o menos ya está la casa o no le dijeron? En tres semanas. Ah, tres semanas. Ajá, en tres semanas. Ajá, tres semanas. Y fíjate que como no hay pozo ni nada, ya gracias a Dios, ahí de la iglesia, mirad, me regalaron agua y pues ahorita están los muchachos allá instalando una bombita. ¿No puedes ver? Ajá, para poder jalar agua para acá. Ayer trajimos una manguera y la bomba para que... Ay, qué bueno. Sí, ahí me regalaron agua para... Sí, porque si no, ¿de dónde? Ellos ocupan agua. Ajá, y este... Me dijeron va a que agarrara lo que era energía también y lo que es agua. ¿Ya está funcionando? Ay, qué bueno va. Ajá. Qué bendición. A uno de los albañiles y dice va de que como unos 4.000 quetzales se me van, dice. Lo que pasa que lo que es más es hacer la pilastra. Ajá. La instalación de su casa y todo lo que necesita también la caja. ¿Ah, que le va más? Para que sí. Ajá. Pues él hizo cuenta solo de bajar la luz para el poste. Sin contar ya la instalación de la caja. Ajá, eso ya sería otro precio. Ajá. Ajá. Sí, porque bombilla. Ah, como unos 7.000, digo yo. Sí, por ahí. No sé, pero supongo. Sale caro. Sale caro. Ay, dijo. Sale caro. Yo antes que nos metí la luz con 800 metí la luz. Imagínese los tiempos de antes. No, pues no era barato porque todo costaba. Ah, pero ahorita sí barato, pero en aquel tiempo también era caro. Era caro. Ajá, entonces así va surgiendo todo. Ah, ahorita está caro todo usted. Bueno, entonces ya mostramos y ya. Ingrid ya dijo. Eso es lo de 2.000 para arriba. Lo que está pensando, va así como va la casita. Ya cuando venga o alguien más sepa de medida, ya decimos de cuántas medidas. Es porque sí está pequeña la casa. Ya cuando esté levantado, lo que es, ya se va a ver más calidad. Ah, ya se va a ver bien bonito. Es que a veces se mira así chiquitillo porque como no están subidas las paredes. Pero ya después se va a ver la realidad. Sí, ajá. Siempre vamos a estar viniendo a mostrarles acá a ver cómo va lo que es el avance. Vaya. Bueno, y si alguna persona quiere apoyar a Ingrid, porque le falta bastante. Sí, usted, me quedé a medias. No, porque más que todo lo que es el material para la casita y el techo, pues gracias a Dios alcanzó el dinero. Pero ya con lo demás, lo que son las puertas y todo lo que ya mencionamos, ahí sí que me quedé tablas. No hay nada. Bueno, está bien, entonces sí.